Hola que tal, como están mis amigos, saludos a todos ustedes Aquí empezamos de nuevo con nuestros videos La verdad es que estamos muy felices De hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo Ya que por medio de nosotros pues llegan los necesitados Aquí están los patojos, hola Chamoy Hola, hola ¿Cómo está? Sí, verdad Hola Agustín Hola jefe, ¿cómo estamos? Todo bien Pues sí muchachos, ¿todo bien por aquí? Todo bien, güey Anda encargate Chamoy, que no miren los niños Que salgan pero que no miren No, el Cleverson sí está bueno Que no miren los dos Así los recibe Cleverson, mire ustedes ¿Cómo estás? Qué bonito, hola Cleverson Hola Cleverson, ¿y esta educación? Así debe de ser, mire Cleverson Es un niño inteligente usted Hoy no estudiaron, ya vino Ustedes no vieron clases Ah, no vieron clases Doña Estela, ¿cómo estamos? ¿Cómo os puede doña Estela? Ya morita acabo de terminar de trapearme ¿Ajá? ¿Cómo? ¿Qué acaba de hacer? ¿Trapió? Por eso me dije yo que me voy a llenar la piel y me voy a echar un baño y dije yo porque la trapeé ¿Y la nena? ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está? A bañarme también ¿A qué hora lo bañame? Ahorita vamos a bañar pero vamos a morir Les traemos mire una gran sorpresa Ah no es el carro Ah Si pues bueno vamos a Dice que trapeó pues Ahora vamos a comprobarlo Solo por... Ah si es cierto Fíjense ustedes de que Doña Estela ya se vino a quedar acá tres días Solo que solo han pasado las sábanas me decía ella y después recogen las sábanas y lo llevan para allá ¿Por qué? le digo ¿Por qué se llevan las sábanas? le digo No para que vengan ustedes y graben y pues no la pisen o algo así por el estilo Me dice Ah bueno le digo yo ¿Y por qué no se trajo las camas? le digo No es que... No... Lo que pasa es que no queremos ensuciar más Me dice ella Ah qué bueno me dice Le digo yo verdad Y miren qué bonito ver Solo que esta cámara... Ahí está Qué bonito ver de que ella se ha encargado de la limpieza pues O sea calidad Me gusta a mí que Doña Estela si le ponga empeño acá a su casa y pues hoy tendremos una gran sorpresa ¿Verdad ustedes? Una gran sorpresa Ay ese carro tanto que se tardó Pues vino acá un carro Nos hizo el favor del flete ¿Verdad ustedes? Está un poquito lejos Está un poquito lejos La verdad es que de donde Donde Don Manuel para acá Sí está un poco lejos Más sin embargo Hasta acá nos hicieron un favor Ahí ya estamos Haciendo planes ya Para comprar un pick up Primero Dios quizás Al fin de año ¿Verdad? Porque ya un... Un... Un carro cerrado ya Para el tipo de labor que hacemos Ya no... No es que nos sirva Sino que sí sirve ¿Verdad? Porque cuestión del invierno Pues ahí se meten todos Pero ya para cargar cosas así Para no pagar fletes extra Pues se tiene que comprar esto Vienen... Vienen camas Solo que solo vienen dos camas Y ahorita les explicamos ¿Por qué? Ahí viene la Marisela Trabajadora ¿Eh? Dale Mari Mirad lo que traía Me lo regalaron Me lo regalaron ¿Se lo regalaron? No, esas son las patas de las camas Ajá Entonces... Vienen dos paquetes Sí pues Y trajimos los... Este... Para... Eso al rato Al rato Al rato Anda cuida allá Y decirle a Chamoy que venga Mi primita también Ah tu madre Ting dice que es capaz de levantar A la... A la colocha Y a mi prima dice Ya voy a ver eso Que está... A mi hermano No Ting Con mi hermana Cuidadito Cuidadito Dale Chamoy Puchica vos Chamoy vos Así que... Estás... Pero... Super flaco vos ¿Claro? Sí ¿Me crees? ¿Qué digo? Tengo que bajar más Los colchones Estas son buenas camas Sí... Estas son buenas camas ¿Ya Ting? Ya... Viene Chamoy Pariendo viene Chamoy Pariendo viene Chamoy No... 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 Ahí estamos Parecía Tortuguita ya ves Ya estuvo o no? Ya... Ahí está Ya tenemos las camas acá, las vamos a posicionar para que todo esté listo, es más, mejor solo coloquémoslas así No, todavía no, lo que pasa es que vamos a ponerlas aquí Cuarto, dale, dale Ahí está, ponámoslo así A lo que no es tanto es como fácil, viéndolo, vaya que tomé esta distinción Este es de la grande O sea que dos vienen Son grandes acá, mamá Ellos son matrimoniales Aguanta o le ayudo A la quina Obviamente aquí faltan las patas, solo las estoy colocando porque estas se van a tener que mover nuevamente Para que vean, solo para que vean la reacción de ellos también Ah Ahí está Aguanta el otro Si Y ahora este A ver si tiene fuerza Para que no digas que no aguanta Para que no digas que no aguanta Bueno Bueno Yo creo que muchos van a estar de acuerdo y muchos no estarán de acuerdo Pero decidí traerme estas de adelantado porque en verdad era para lo que nos alcanzaba Pero hay otros planes en vista como van a quedar en cuestión de espacios Ahí está Ahí está Antes que nada amigo El objetivo de este video Ustedes saben que acá en mi canal el suscriptor tiene la última palabra Quiero que me ayuden como acomodar de mejor manera esta casa Verdad, yo leo todos los comentarios y le doy corazones Sinceramente en una casa lo último es un poquito complicado elegir como colores Donde colocar esto, esto y lo otro Son una de las decisiones más difíciles de tomar, verdad Acá les voy a enseñar a los suscriptores como va a quedar distribuido, donde va a quedar cada persona Bueno, para empezar yo siempre le digo con todo respeto sin ofender a doña Estela y a nadie de su familia Y tampoco a los suscriptores Pero está claro que doña Estela pues no duerme con don Juan Más sin embargo ya se les consultó y también algunos suscriptores están de acuerdo Que estén en la misma habitación pero en camas separadas, verdad Colocamos estas camas nada más simbólicamente porque las tenemos que retirar para pintar, verdad Por eso no le pusimos las patas En este cuarto quedará instalado doña Estela y don Juan Pero para ser sincero si colocamos la otra cama de esto ya quedaría bien topado Una cama matrimonial ya quedaría bien topado Para colocar sus cosas ya van a tener poco espacio para ustedes O a menos que don Juan decida que le demos una cama imperial pues o doña Estela Entonces esa sería la opción doña Estela y don Juan en esta habitación Ahora nos salimos de este lado Aquí estará instalado lo que es Vanessa y la nena Obviamente Vanessa porque ya está en la etapa de la adolescencia ya necesita privacidad Ya va a ser una señorita o sea aunque su mentalidad pues sigue siendo de una niña Pero ya hay que ir pensando como ellos van a ir creciendo Y porque también acá la nena Genesis Obviamente la nena de aquí a unos 3, 4, 5 años ella ya va a estar grande Entonces tienen que compartir como mujeres una habitación Entonces ellos quedarán acá Acá si no habría ningún problema Yo creo que acá tendríamos que comprar dos camas imperiales Verdad ustedes Y si nos venimos de este lado Aquí sí o sí Tiene que quedar poncho y cleps Verdad Acá tendríamos que comprar igual que allá Una cama imperial Y otra matrimonial para poncho Como dirías un poquito más grande de edad Está la otra opción Vámonos para allá Ahí ya quedaron distribuidos Verdad La otra opción Que muchos me estaban comentando Nelson ¿Hay opción de una litera? Yo les digo Sí La opción más viable sería una litera Porque Podemos colocar una matrimonial abajo Y una imperial arriba Verdad Entonces ¿Por qué no lo haces así? Pero la verdad que yo ya he tratado de decirlo en los videos Y sinceramente No Solo una Dos personas Verdad Han mandado aquí para las camas Y hemos tomado donación de otra persona Para completarla Verdad Porque ahorita la vamos a la rotura La opción más viable Pues sería La litera Verdad Que necesitaríamos dos Yo ya en un anterior video Yo he pasado los precios Pero créame que no hemos Obtenido resultados positivos El precio de la litera Suponiendo de que En este caso Para poncho Que es un adulto Verdad Sea matrimonial abajo Y Cleverson Sea imperial arriba Esa litera Tiene un costo De Tres mil Setecientos Quetzales Verdad Suponiendo de que La otra litera Más chica Que sea para Vanessa Y Genesis Digamos Genesis en la parte de abajo Y pues Vanessa en la parte de arriba Pues tenga un costo De Tres mil Setecientos Esos precios Yo no los he cambiado Están en unos videos Que yo ya Publiqué también Verdad Solo ahí Ya son siete mil Quetzales Obviamente Para mí Estas cantidades Son Bastante grandes Verdad Yo sé que eso Es algo necesario Pero Yo no Yo sinceramente Casi no me gusta Jugar con Con el bolsillo Casi no me gusta Pero no me gusta Jugar con el bolsillo De los suscriptores Verdad Y esto obviamente Nosotros lo vamos a dejar Acá En este caso Para don Juan Y para doña Estela Yo sé que son más pequeñas Pero Incluso si Necesitáramos Otra Cama matrimonial Pues esa No hay ningún problema Porque la subimos En la litera Verdad Solo que día sobrante Esto es Pero eso no Ahí a ver como La arreglamos Verdad El problema Como ya lo expliqué Hace un momento De comprar matrimonial Para doña Estela Y matrimonial Para Don Juan Pues solo quedaría Como un pie De distancia Aquí O menos O quedaría bien topado O sea para colocar Sus cosas O algún otro mueble Pues sería un poquito De problema Verdad Entonces Hoy quiero agradecer Ya escucharon esto Punto y aparte Hoy quiero agradecer Acá a señor Luz Lora Verdad Ella ya ha apoyado En repetidas ocasiones Pues ella mandó Una cantidad De mil quinientos Cuarenta y nueve Quetzales Obvio que para Comprar esto Nosotros nos gastamos Un poquito más Esta fue la cantidad Que ella envió No sé si puedes Enfocarlo ahí Listo Verdad Y nosotros Nos gastamos Acá Una cantidad De mil Ochocientos Cuarenta y ocho Ahí están Las facturas Ok Esta cama Pequeña Costó Ochocientos Noventa y nueve Y esta cama Grande Costó Nuecientos Cuarenta y nueve Cincuenta Quetzales Es la de diferencia Verdad Dando un total De mil ochocientos Cuarenta y ocho Cómo obtuvimos La otra parte Que son doscientos Noventa y nueve Quetzales Verdad Eso lo agarré De un fondo Que yo manejo De la suscriptora De Missouri Verdad Entonces en teoría Pues son dos suscriptoras Pero puso más Acá Señor Luz Verdad Entonces Dios le bendiga A cada uno de ustedes Yo sé que Hice mi esfuerzo Para explicar Verdad El tema Las literas No tenemos más fondos Para seguir con El tema de ellos Verdad Existe Algo que envió La iglesia Palabra de vida Más sin embargo Pues todavía Estamos esperando ahí Dios le bendiga Nos vemos en una próxima Si ustedes quieren Apoyar a esta familia Pues con gusto Otra cosa Antes de que Termine el video Muchos comentaron ahí Que las literas Pues era una mala opción Porque Muchos Ven un problema Que La persona Que vaya a estar arriba Pues se le dificulta Mucho por el tema El calor Por el tema Del techo Que es lámina Fíjense ustedes Desde que yo estoy acá Ustedes no me ven sudando No es por nada Pero las láminas Que nosotros utilizamos Son láminas troqueladas Ustedes las pueden investigar En internet Que tienen una tecnología Que Pues no No deja que el calor Pase Con toda su fuerza Verdad Ustedes me ven acá sudando Yo tengo un buen rato No estoy sudando No estoy sudando No me estoy limpiando Verdad No hay ningún problema Y además Es cama Es para dormir Aquí en la noche La lámina Mantiene su temperatura Pues helada Verdad Tampoco podemos decir Que hay un gran clima Pero Por Dios Para vivir No es ningún problema Muchos Están totalmente confundidos Solo porque ven láminas Dicen Ay es un material Bien feo Dicen Pero no O sea yo La casa donde vivimos Es de otra lámina De una calidad Mucho más baja Verdad La lámina canalada Y nosotros no tenemos Problemas para vivir ahí Yo considero Como una litera Como la opción Más viable Verdad Le pregunté El otro miedo De Doña Estela Era de que Los niños Por ejemplo Que son un poco traviesos En este caso Creemos Se podía caer Ese sería Un punto Más desfavorable Pero Se tendrían que acostumbrar Verdad Pero si los suscriptores Me dicen Nelson mejor Dejémoslo tala Como está este combo Yo con gusto Lo puedo dejar Ayúdenme Como nosotros Resolver este asunto Con Doña Estela Y familia Espero y me haya explicado De la mejor manera Gracias